hola y muy buenas hoy vamos a cocinar un tajín de patata coliflor y carne de cordero como veis conmigo la primera preparación cebolla y carne de cordero le vamos a añadir patata y el coliflor cocido una media cocción en agua salada bon apetit Saludos, vamos a hacer un pollo con tarjeta Un pollo, el pollo y el pollo y los pollo que chiam bien y se ponen ALLOC Los pollo, hay los pollo y los pollo y las pollo que sacamos el pollo Y el pollo que tenemos que ver una salsa de parán de tono y el coche de la cocina pero no me quedo en la cocina y 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 la cocina Veamos la mezcla de la leche Hacemos un poco de aceite Para hacer una mezcla de aceite Para hacer una mezcla de aceite Y si lo haces, nos haces una mezcla Y nos haces en trozo Para nuestra buena vuelta, la llave es la gelar y la llave es la llave. Gaté la cocina, pero vamos a hacer más. ¡Apán! 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 ¡Buen! ¡No le pasan nada! que lo chefe el tomate para que llegue a la tl. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Gracias. y 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 de la carne y el de la carne Y de la carne y la carne Y de la carne y el de la carne En el coloche con un poco de agua Y de la carne al harina y los cefes vamos a poner el ceboll 2 4 4 4 5 5 vamos a poner el tomcés para hacer los picos y vamos a hacer un poco y vamos a poner esto y vamos a hacer el tomcés y no se pierda la cuchada y vamos a hacer un poco más . . . . . . . . . un poco más, 1 cc 1 cc 1 cc 2 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 2 cc 1 cc 1 cc 2L 1YCOMINO 2LYCOMINO 2LYCOMINO Tema la masa sobre la masa 1LYCOMINO 6Lcuz 1LYCOMINO 1LYCOMINO 2LYCOMINO 1LYCOMINO 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 1.2.5.5.5.4.5.5.5.5.5.10. 1.5.5.5.5.6.5.5.5.5.5.0 1.5.6.5.5.6.0 1.5.5.5.5.0 un poco de agua una vez en el salto un poco de agua un poco de agua esta es una tabla en el salto ¡Suscríbete al canal!